Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a preparar otro plato rápido, sencillo, súper delicioso, que no engorda y que proporciona la energía suficiente como para que participes en un maratón y salgas campeón. Una sopa de col rizada o col verde con judías blancas de tipo cannellini, pasta y romero. Una sopa que te va a hacer chupar los dedos. La estrella del plato es la col verde o col rizada o kale como se dice en inglés. Que está considerada como un superalimento y además es uno de los vegetales verdes más nutritivos que existe, ya que es rico en muchísimos nutrientes, en vitaminas, minerales, tiene más vitamina C que una naranja, así que nos protege contra las infecciones. También tiene muchísima vitamina K y esta vitamina es importante en los procesos de coagulación de la sangre. Es muy rica en beta caroteno, que es un precursor de la vitamina A, así como en luteína y santina, tres componentes que nos ayudan a proteger los ojos y la visión. También es muy rica en quercitina y canferol, dos poderosos antioxidantes que ayudan a prevenir el cáncer, el envejecimiento prematuro y ayuda también en los problemas de tipo coronario. Es muy rica en sulfurano, un poderoso anticancerígeno que combate el cáncer a nivel molecular. También es muy rica en fibra, en agua y tiene muy pocas calorías y por ello está recomendada para perder peso. También ayuda a bajar el colesterol. Y puedes tomarla de cualquier forma, ya sea cruda, en ensaladas, batidos o smoothies o cocinada, porque no pierde sus propiedades con el cocinado. Al contrario, aumentan especialmente si la tomas hervida al vapor. Y ahora pasamos a los ingredientes que ya los tengo aquí listos. El primero, el kale, un manojo entero que ya está lavado. Lo voy a cortar en trocitos pequeños, solamente las hojas, no los tallos, que son muy duros. Una taza de judías blancas o alubias blancas de tipo cannellini, que ya tengo cocinadas, hervidas. Tres ramitas de romero, que más o menos son como tres cucharadas. Una taza de pasta, puede ser de cualquier tamaño o forma, depende del gusto de cada uno. Dos ramitas de apio, muy picaditas. Voy a llevar el zumo de un limón, pero lo voy a poner al final, cuando ya todo esté cocinado. Una cebolla de este tamaño, muy picadita. Cuatro dientes de ajo, también picaditos. Lo voy a cocinar en caldo de verdura, como un litro, más o menos este paquete. Voy a usar sal, repimienta recién molida y dos cucharaditas de aceite de oliva. Y ahora voy a empezar a cortar y a cocinar. Pues ya tengo todo listo para empezar a cocinar. Así que le voy a poner como dos cucharaditas de aceite de oliva. Y ahora empiezo a echarle, a ponerle los ajitos, el apio y la cebolla. Y lo voy a dejar cocinando como cuatro o cinco minutos, hasta que la cebolla comience a ponerse transparente. Ahora le voy a añadir también la sal y la pimienta para que empiece a coger sabor. Aquí está la pimienta y ahora un poquito de sal. Ya está. La cebolla ya está lista, así que ahora le pongo el resto de los ingredientes. Y voy a empezar con la col rizada. Aquí parece que hay mucho, pero enseguida baja de volumen. Y para ayudarle a bajar de volumen rápidamente, le voy a poner el caldo de verdura. Voy a poner prácticamente este paquete. Y lo voy a tapar para que coja temperatura rápidamente. El que ya se ha reducido, así que ahora le voy a poner la pasta. Y también le voy a poner el romero. Ahora lo remuevo. Y voy a poner finalmente las judías blancas, que ya están aquí hervidas. Y ahora lo voy a tapar y voy a dejar que se cocine como unos diez minutos. Hasta que la pasta esté al dente. Ok, ya pasaron los diez minutos, así que apago el fuego y le pongo finalmente el ingrediente final, que es el limón. Ya está añadido. Ahora lo voy a dejar reposar diez minutos y después lo sirvo. Y aquí tenemos el producto final. Una famosa sopa con sabor mediterráneo. Que no me queda más que probarla. Y es lo que voy a hacer ahora mismo. Está muy caliente todavía. Está caliente pero está rica, rica. El sabor al limoncito. Debe de darme un poquito de pasta. Súper rica. Como os dije al principio, para chuparse los dedos. Y bueno, ya no os entretengo más. Hasta el próximo día. Bye, bye.